... ... ... ... ... ... y ... ... al zoológico y al país como tal en una comunidad de muchos países, o más bien de unos pocos países que tienen las capacidades para mantener a esas especies en resguardo en cautiverio en condiciones ideales. Como les decía, estos son animales que vienen desde Sudáfrica, son animales juveniles, aún no han alcanzado su madurez sexual, son animales que se han adaptado muy bien al ambiente y a las condiciones de Guatemala, han recibido muy bien los alimentos de las líneas de las pastores de aquí. Gracias por ver el video.